El perjudicado fue mi nieto, mi nieto fue perjudicado. Luego dijeron en las noticias que no nos preocupáramos, porque eran cohetes, de lo cual cohetes eran balazos, porque mi nieto llevó un balazo. Eso. Y tengo muchas cosas que decir, pero lamentablemente hay mucha bajadería que eso no pasa ahí, ¿sale? No. En sus manos y en sus conciencias, ¿qué es la autoridad? Es que autoridad, a lo menos el presidente, que si nosotros por católicos y él por evangelistas, pero ni el uno ni el otro abuelo le da, no sé cuándo va a haber solución. Ojalá Dios se ponga la mano en el corazón, en realidad, porque ellos son padres, y si todavía no han sido padres no van a alcanzar a ser tarde que temprano, pero lo que aquí se hace, aquí se paga. Eso lo digo yo. Y en mi nombre, Manuela Díaz Hernández, soy abuela del erito, es el maestro. Romando Guadalupe, en Estrada, es el que es de herido mi hijo. Es de todo lo que voy a decir. ¿En qué condición está, sabe, ahorita? Está bien, está... Está bien, está bien. Si me siguen rastrando, soy una majadera. Y como les decía, ya basta de tanta mentira de parte del gobierno, que dice que no hay balazos, ¿sí? Que no hay enfrentamientos, que no hay armas. ¿Cómo es posible que se atrevan a decir eso? Si aquí tenemos a un herido, por arma, por arma, ¿sí? No es como dicen que son golpes, ¿sí? O que entre ellos se están dando, no es cierto. Porque ellos no van armados, los maestros no van armados. Los maestros nunca cargan una arma. ¿Y por qué se ha ido aquí, muchacho? Por buscar su vida, por defenderla. Es la prevención. Son pagados por el presidente. Son pagados. Él les paga para que vayan a hacer la secretaria. En la tienda y no lo encontraron a saltar en un banco. Él no está haciendo eso. Echándome de Dios. Es lo que me repartí el alma. Así como me ven, pero quisiera yo tener uno de esos grandes al frente para decirle lo mismo que les estoy diciendo a ustedes.